Perú se acerca al Mundial Rusia 2018. La selección de Colombia se clasificó de manera directa al Mundial de Rusia 2018 al empatar 1-1 en el Estadio Nacional de Lima con Perú, que consiguió alcanzar la repesca, a disputarse en noviembre frente a Nueva Zelanda. James Rodríguez adelantó a los visitantes con un gol en el minuto 56, pero los locales pudieron empatar mediante un tanto de tiro libre de su capitán Paolo Guerrero en el minuto 76. Será la primera vez que Perú dispute una repesca para un Mundial, mientras que Colombia disputará su sexto campeonato del mundo tras los jugados en Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Brasil 2014. Los dos equipos mostraron mucho respeto hacia el adversario en el primer tiempo, lo que hizo el juego fuera muy igualado, sin que casi se pisaran las áreas. Brasil tiene un cupo seguro para el Mundial del próximo año. Uruguay está virtualmente clasificada. Aunque Colombia comenzó más replegada, fue la que tuvo las ideas más claras en ataque, con jugadas rápidas y de pocos pases, a las que sólo le faltó precisión en el último momento para conectar con los delanteros Radamel Falcao y Dubán Zapata. El juego siguió igual en la segunda parte, y en el minuto 56 un embrollo en el área de los peruanos fue aprovechado por James para poner en ventaja a la selección visitante. Los nervios comenzaron a cundir en el cuadro local y, con tres delanteros en la cancha, logró el empate con un tiro libre de Guerrero que volvió a encender el estadio. Los peruanos se volcaron en ataque en busca de la clasificación directa, pero no pudieron alcanzar la portería de David Ospina y se conformaron con jugarse el cupo al Mundial con Nueva Zelanda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!